Y no, creo que haciendo un buen trabajo, rescatando lo que venimos haciendo, creo que venimos haciendo un buen juego, ya se va a los partidos, entonces creo que no hay que cambiar mucho, salir con la misma disposición, y lógicamente con un poco más de agresividad, y tal vez que nos ha costado un poco acá, pero estaría convencidos en sacar el partido. Álvaro, precisamente eso, mucho se habla de la onda pendiente que tiene la Liga en el Morera Soto, ¿qué hacer diferente o qué han pensado durante esta semana para que la Liga esté un poco más cómoda aquí en casa? Bueno, creo que los otros partidos que hemos jugado y que no hemos sacado la victoria, el equipo sale totalmente mentalizado, pero tal vez por esa seguidilla de partidos de no ganar aquí, creo que a veces salimos un poco ansiosos, con muchas ganas más bien, entonces por ahí a veces cometemos errores, pero no, creo que va a ser un bonito partido, Cartago viene a jugar fútbol, es un equipo que no se echa atrás, entonces va a ser un bonito partido. ¿El espejo de ustedes para este partido no quisieron el clásico aquí? Hablando de los partidos en casa, ¿no es lo que son las semanas que les han costado? Sí, no, creo que contra los Artistas es un gran partido, igual los otros, Ferencia León terminó abajo, encerrado ahí, igualmente Uruguay, pero en las ocasiones de gol las subimos y no las completamos, entonces creo que eso fue lo vital de no sacar la victoria, pero el equipo siempre acá me ha hecho buenos partidos. ¿Cómo vulnerar esa saga del campeonato de Cartagena? No sé si lo han estudiado estos días, ¿no? Sí, no, no, tienen jugadores importantes, pero nosotros, como siempre lo he dicho, primero nosotros, preocupamos en lo que podemos hacerle daño, en las partes que podemos hacerle daño y ayudamos. Ah, pero marcar de primero da un poco más de tranquilidad, por lo menos es algo que se ha visto de excitante, tal vez aquí sería una buena forma, ¿no? Sí, sí, sería bueno, sería bueno marcar de inicio, por ahí tal vez podamos manejar este partido mejor. Ah, pero ayer decía, perdón, otro tema, decía Mauricio Montero que hay varios jugadores del campeonato nacional que tienen nivel para regresar a la selección nacional y lo nombraba usted. No sé si piensa o sueña que el próximo lunes cuando se dé la lista se viene en esa lista. Siempre, siempre, yo tengo la esperanza de cada vez que va el nombramiento de la lista, de estar en la lista. Yo siempre trabajo para, lógicamente, para estar bien aquí en el equipo y si uno anda bien en el equipo, por ahí las cosas vienen solas, ¿verdad? En este caso la selección, pero igual, trabajaré fuerte, mi bienvenido sea, si se me da la oportunidad. Álvaro, ¿cómo se maneja? Pues, no sé si el técnico les ha hablado de lo que es en sí Cartaginés, de lo importante que se convirtió Mauricio Castillo, si lo están referenciando para este partido, y también el juego aéreo de Cartago con Johnson y Dani, y que quizá a la liga le haya costado un poco, ¿verdad? En cuanto a defensa, y ahora sí, ¿cuál es eso? Sí, bueno, tiene jugadores importantes, lo dije. Mauricio es uno de ellos, lo conozco, y es un gran jugador. Creo que no hay que dejarlo, como dicen, agrandarse, porque si se deja, es un gran jugador y te hace la diferencia. Entonces, creo que hay que marcarlo, marcarlo bien, igual, a todos. Tanto, como dice usted, tienen jugadores que van bien en el juego aéreo, entonces, en la pelota quieta hay que estar bien concentrado. ¿Se calma a Castillo si se calma a Cartaginés? No creo, ¿verdad? Tienen jugadores importantes, por ahí está Paolo, ahí está Valverde, que anda en un buen momento, el mismo Chiqui, tal vez no está jugando, pero es un gran jugador. Y varios, tienen buenos jugadores, entonces, no creo que vaya a tener un solo jugador. ¿Qué cualidades tiene específicamente la Valverde de Castillo? No, creo que es un jugador muy habilidoso, tiene mucha posición de balón, pero es un secreto que ha subido su nivel. De la propuesta de Cartaginés que ha presentado, además de lo que ha hecho la Liga, Álvaro, ¿cree que el sábado se podría ver el mejor partido de este campeonato? Ojalá, eso es lo que esperamos nosotros. Nos esperamos celebrar bien, y, lógicamente, por ahí ellos vienen motivados, vienen invictos, y Dios primero, ojalá podamos quitarles invictos, y, lógicamente, dejarles los puntos aquí en la casa. Álvaro, ligada a la pregunta del compañero, ¿considera que este partido puede ser el más difícil para ustedes en este campeonato? Difícil puede ser si no ganamos en casa, para nosotros sería vital volver al gano en casa, y, lógicamente, todos los partidos son difíciles, lo tomamos con la mayor seriedad, y Cartago, por algo está ahí, anda haciendo bien las cosas, entonces va a ser un partido de mucha concentración y mucha atención.